Antes de comenzar la pandemia fue creado el automercado 20 de octubre con 82 locales, de los cuales 62 están funcionando con normalidad. Este punto comercial, ubicado entre las calles Víctor Emilio Estrada y Cochabamba, en la Asistencia Municipal 2, se creó en el año 2019 con comerciantes ambulantes, con el fin de ofrecer diversos productos, así lo manifestó Karina Trujillo, antigua presidenta del lugar. El automercado está formado por gente, comerciantes que vinieron de fuera, que estaban en las ferias ciudadanas, otros que somos del sector, y así formamos el mercado. Pero la paralización en las obras del sistema de alcantarillado pluvial, que desde hace tres semanas personal del municipio dejó abandonado, ha perjudicado las ventas. José Morales, quien tiene un negocio en el automercado, mencionó que se necesita más apoyo para que la población llegue a comprar en el lugar, pues por esta situación, algunos locales permanecen cerrados. No obstante, la cercanía de estos lugares en barrios y cooperativas facilita las compras de algunos moradores, como Víctor Romero, quien aprovecha para comprar víveres en el lugar, pues está cerca de su casa, aunque añade que el automercado le falta mayor publicidad, debido a que muchos desconocen su ubicación. Para que puedan así de esa manera acercarse, si es verdad, suele que le hagan más publicidad al mercado, es necesario. Los comerciantes exigen a las autoridades de turno culminar las obras lo antes posible, pues según manifestaron desde el mes de mayo, el automercado debió haber sido inaugurado.